Fue una charla harto, muy buena, con la gente desde esa, que los padres, los matrimonios, que estaban, bueno, que bueno me querí más, que bueno va a ir para allá, y todas esas cosas, ¿ves? Y siempre hay que tener, el marido se levanta y le dice a la esposa, que hacía mucho que no se hablaba, le dice, gorda, ¿sabés lo más lindo que tenés vos? ¿Qué, mi amor? No tengo idea, por eso te lo estoy preguntando, huevo. Bueno, esa, esa, y bueno... Un poco de moda, Pilar Sordo. Muy de moda, esa llena tanto teatro, que ya no hay que hacer teatro, de teatro, ni de humor, nada, hay que hacer una Pilar Sordo, que es lo que está de moda. Y un poquito de carmillote. Bueno, ahora que viene el frío, me pregunta cuál es la edad adecuada, ¿no? Hay que meter mucha harina al cuerpo, mucha azúcar, hay que tomar gaseosa de dos litros y medio, medio, desayunos, hay que, entre ocho y diez medialunas, y a las diez de la mañana vamos a hacernos este choripán. El choripán anda muy bien siempre con hojitas verdes, que es lo que nos va a permitir adelgazar. Así que sigamos sus pasos. Por último, por último, de la sota. Queridos cordobeses, yo alguna vez he pensado en volver a la política, pero es muy difícil volver a la política. Yo ahora me dedico a la moda. Gracias, queridos cordobeses. Y bueno, toda esa gente, viste, que es a la mole, que está tan de moda. A la mole, sí, sí, sí. Toma, echa humor y está sentada. Mole no seas tan ladrón. Pero la madre, yo lo quiero porque es un personaje querible y, bueno, y él está bendito por la vida y todo eso. Él lo que hace le va bien y ahora cuenta chistes y le va bien. Él dice que no, morita, pero sale. Y esta noche, viste, él está en otro lado. Bueno, es como que hace la competencia. Estoy choreando de todos lados, mi loca. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Gracias por ver el video.